Porque me lo pidieron y aunque me resistía, hoy les voy a mostrar outfits con Mary Janes. Estos zapatos que están tan de moda y a los cuales yo me resistía, pero caí. Quédense hermosas que les van a gustar estas ideas. ¿Qué tal? Bienvenidas. Yo soy su amiga Norma Escandón que las quiere con todo el corazón y que en esta plataforma comparte contenidos con mucho amor para las mujeres que ya hemos pasado los 40 años o como yo hemos pasado los 50 años, pero que seguimos en búsqueda de una mejor versión. Y el día de hoy les voy a compartir mis outfits con Mary Janes. Estos zapatos conocidos también como Merceditas o como las he bautizado yo, Marijuanitas, a las que me resistía a comprar porque no me identificaba mucho con el estilo y me daban como una esencia infantil. No lograba visualizarme en ellas hasta que dije, bueno, tengo que pedir unas y empezar a probar con mi ropa para ver si se logran integrar. Y el ejercicio fue bueno porque me gustaron. Y hoy les voy a mostrar estas ideas o propuestas que ustedes pueden imitar o inspirarse en crear las propias, que esa es la idea. Que cada una empiece a descifrar el estilo propio y las cosas que nos gustan y si acaso nos gusta una tendencia, saber integrarla y decidir si es algo que queremos integrar o no. Antes que nada, les pido de favor que comenten si les gustan las Mary Janes y si ya tienen algunas, cómo las han integrado, les han gustado o también si están pensando en adquirir unas. Yo espero que los outfits que les voy a presentar hoy les sirvan de inspiración en caso de que estén pensando en comprar unas. Ok, hermosas, voy a empezar con el outfit que llevo puesto. Voy a abrir un poquito aquí para que vean estos jeans. Bueno, el outfit completo en sí es de Kohl's. Les cuento que fui a Kohl's porque aquí cerca de mi casa en Kohl's hay Sephora adentro de Kohl's. No sé si todas, pero esta cerca de mi casa sí. Fui a comprar un delineador y salí con un outfit. Me encantó. Y lo único que no es de Kohl's son las Mary Janes. Estas las pedí en Amazon. Les voy a dejar los links de las Mary Janes que les muestro hoy. ¿Por qué me han gustado todas? Estas muy combinables en un color nude. Me gustaron porque a pesar de que el tacón es alto, es un tacón cuadrado, lo que las hace más cómodas. Y son puntiagudas. Eso estiliza más la figura. Cosa que vemos más los Mary Janes en puntas redondeadas o cuadradas. Ahorita les voy a mostrar algunas. Pero me gustó mucho cómo se integra este look con los pantalones en un tinte más casual, sin caer mucho en lo infantil. Y este saco estilo trench en el color muy similar al del año, al peach fast. Todas las prendas color durazno, peach, que tengan, úsenlas mis amores. Aunque no sea el color específico, peach fast igualito. Pero no importa. Podemos integrar colores similares y ya vamos a estar en la corriente del color del año. Les dejo la foto de los zapatos para que los vean más de cerca. Pero están muy lindas, estilosas y pues le van a muchos colores. Porque este color nude es súper combinable, súper versátil. ¿Qué opinan de esta primera propuesta? Bueno, ya que estoy con este outfit muy sencillo, el mismo, para darle otra intención, otro look. Le voy a poner accesorios en color plateado. Me encantan las cadenas en cascada. Y ahorita les voy a mostrar qué le voy a poner, cuáles Mary Janes. Estas me encantaron, ya van a ver. En color plateado. Estas son marca Naturalizer. Súper cómodas. Son un guantecito. Además, la tirita se abrocha con velcro. Es bien fácil, bien práctica, muy cómodas. Un look súper básico para el diario, pero con las Mary Janes plateadas, metalizadas. Y los accesorios, pues ya le damos un levantón. La t-shirt me encantó, la camiseta, porque más allá de la convencional, las mangas con vuelo elevan el look. Aquí les muestro un antes y después de cómo luciría un look. Primero con jeans muy básicos y una camiseta normal. A los jeans estilo cargo con una camiseta estilizada. Cambia la cosa. Y para darle algo de colorcín, me voy a poner este bolsito que estoy amando de Lululemon, cruzado. Compré este color, que es un magenta precioso, que el magenta ya no es el color del año, pero no me importa porque yo lo amo. Y compré también una en verde olivo. Pero esta me gustó mucho porque tiene también los cierres en color plateado. Y aunque ahora se usa combinar metalizados, yo todavía no me animo a eso. Entonces yo es plateado, plateado. Tiene que coincidir todo. Y los zapatos. Y si le quiero poner un pop de color, déjenme traigo una bomber. Esta bomber en color verde, muy bonita, que le robé a uno de mis hijos. Y es de Liverpool, México. Déjenme ver la marca. That's it. Todos combinamos con todos. Bueno, no sé si esa será la marca, pero yo se la robé porque se ve fabulosa. ¿Qué tal? Un look muy básico para el diario, pero muy estiloso. Más allá del de jeans con camiseta únicamente. Y las Mary Janes plateadas, que han sido una excelente compra. Porque además la marca, súper, súper suavecitas. Como que ando en algodón. Voy a hacer otro look con los mismos jeans. Esta es la intención. Que podamos tomar una sola prenda e integrarla en distintos looks. Y obvio, con los Mary Janes, que son las estrellas de este video. Otra marca muy cómoda de zapatos es Clarks. Y estas son más altas. Estas Mary Janes tienen tacón más alto, pero Clarks de verdad que tienen mucha comodidad. Por eso me atreví a pedirlas más altas, para podérselas mostrar en este look. Más de salir, más de nochecita. Voy a ponérmelas. Aquí está el look ya terminado. Con los Mary Janes altos. Una gabardina. Esta tengo, bueno, no sé qué tanto tiempo con ella. Me encanta. De Sheinix. Me parece que es. Y pues se ve súper estilosa siempre. Claro, no tiene que ser con jeans. Puede ser con unos pantalones satinados. Tengo unos pantalones de satín más largos. Pero aquí el caso es que, pues, que luzcan las Mary Janes, ¿no? Estas son muy cómodas para ser tan altas. Me gustan, pues, para eventos más formalitos. ¿Qué dicen? ¿Les gusta así? O aquí se los muestro en el look más, más elegante con el outfit satinado debajo. Unos pantalones satinados con una cam y también de satín. Estos pantalones son de H&M. Ya tengo mucho tiempo con ellos. Siempre hay satinados en H&M. Muy buenos, de muy buena calidad, muy bonitos y muy elegantes para looks así más formales. Y ya que tengo los pantalones satinados, les voy a mostrar estas Mary Janes color vino. El color vino, guinda, súper, súper en tendencia este año y también en primavera. Estas son de Shein, de charol, y la verdad que están muy bien. No son tan cómodas, pero yo le puse estas plantillas de gel y ya. Con eso las convertí en unas como las de naturalizer. Vean qué hermoso se eleva un look así básico de pantalón negro con camisa blanca con unos simples Mary Janes guindas. Hermoso, ¿a poco no? Muy clásico, muy elegante. Y suponiendo que fuera a estar fresco y si era frío, pues le pondría algo encima. Voy por esa prenda. Una gabardina. Que sé que es una prenda que no muchas suelen integrar en sus armarios. Porque pues son ni para el frío, frío, ni para el calor, calor. Pero aquí en San Diego, que es un clima templado, que refresca, pero nunca llega a ser tanto frío, pues son excelentes los trench. Entonces, si tienen clima así templadón, fresco por las tardes, le van a dar mucho uso a los trench. Y se ven excelentes, súper elegantes, muy en el estilo old money y en el estilo clásico. Y para ir pues más o menos a juego con los zapatos, que eso ya no importa. Ya no tiene que hacer match ni combinar el bolso con los zapatos, pero a mí me gusta. Me voy con ese estilo más clásico. Y así, un look maravilloso. No fallamos. Con un buen trench, colores básicos neutros y unos Mary Janes color guinda. Preciosos en color vino. También hay de piso, eh, las que no quieran taconcito. Cuéntenme si han visto esta tendencia de usar los Mary Janes con medias opacas. Y que la hemos visto mucho con vestidos cortos y faldas. Honestamente, no es mi gusto. Siento que no es mi estilo. Me gusta cómo se ve en otras chicas, pero para mí no. Comenten si han usado esta tendencia. A lo más que voy a llegar yo es esto. Unos jeans y debajo unas medias opacas con los Mary Janes color vino. Una camisa blanca, también de botones, pero esta más rígida. Para dar un equilibrio a los jeans que son más casuales y hacer ver más de vestir el atuendo. Para ponerle una cereza al pastel. Un trench. Este es de sala. Ya lo tengo desde hace muchos años y es corto. No es muy largo. Entonces es más casual. Y un bolso animal print porque el animal print está con todo, incluso en primavera. Está muy in. Y este bolso es precioso de mi amiga Gabriela Cavande, diseñadora de bolsos. Que tiene cosas preciosas y distintos estampados animales. Pero sobre todo el leopardo, hermosas. Ya las veré. Ya las veré con algo de leopardo. Otro color que me encanta cómo se ve en las Mary Janes es el rojo. Rojo intenso. Rojo, rojo. El guinda también, pero el rojo intenso. Es un color muy bonito. Estas que yo compré tienen tres tiritas. Me gustaron. Y el tacón no es tan alto. Es cuadradito, pero no muy alto. Por lo que son muy cómodas. Ya les hice un par de videos en donde hablo de las Mary Janes. Uno es los zapatos que ya no se usan. Y los reemplazos que se sugieren para el 2024. Y otro que habla de los zapatos bajos de moda. En donde hablo de cómo integrar las Mary Janes planas o con tacón muy bajito. Y es que a mí las Mary Janes me encantan con jeans. Así que me dejé los mismos jeans. Solo para que vieran otro look. Pero con las Mary Janes rojas me dejé las medias. Obvio si hiciera calor. Que no llega el calor aquí a San Diego. No quiere llegar el calorcito. Sigue fresco. Entonces las medias me irían muy bien ahorita. Pero para el calorcito, bueno, sin media. Y van muy bien con algún top de rayas. Muy en el estilo francés. Le puse encima un chaleco largo. Que también están muy de moda. Y el negro viene mucho en primavera. Obvio esto no aplicaría en lugares de mucho calor. Para lugares de mucho calor, imaginen alguna blusita pues más fresca. Ahorita les muestro algo. Y bueno, un tote bag cómodo para ir de compras o al súper o alguna reunión con amiguitas. Un look muy casual. Integrando la cereza del pastel que son las Mary Janes rojas. Un color muy bonito. Sé que les voy a sacar mucho partido toda la primavera y el verano. Estas son de punta redonda. Pero si quieren estilizar más la figura, pueden ser puntiagudas. Aunque en realidad son más cómodas las de punta cuadrada o redonda. Con las puntiagudas a veces me duele mi juanete. Aquí una propuesta más fresca. Para la primavera. Para el calorcito. El pantalón de vestir. Pero es muy suavecito. Casi como un lino. Una tela muy delgadita. Y una blusa suelta de tirantes en polka dots o lunares. Que también es una gran tendencia. Vamos a ver muchos lunares. Ya verán en las tiendas. Así que la ropita de lunares que tengan seguramente. Por ahí alguna. A usarla porque está muy de moda. Y le puse el bolso Animal Print. Se pueden combinar estampados. Se vale. Y los dos están muy presentes esta temporada. Y ahí está con las Mary Janes rojas. Creo que estos colores combinan muy bien. Beige, negro y rojo. Ahora si le quisiera poner alguna capa encima. Otra prenda. Podría intentar con un blazer por ejemplo. Este muy bonito satinado de Banana Republic. Con muy bonita textura. El satinado de lo que es la solapa. Muy bonito. Un color como trigo. Y entonces ya se estructura un poquito más. Pasa de casual además de vestir con el blazer. O qué tal con una prenda como esta. Que es un saquito corto. En tela de gabardina. Me gusta muchísimo. Con las mangas así. O lanudas. Muy bonito. También es otra opción. Para no llevar solamente la blusa de tirantes. Y los Mary Janes siguen sobresaliendo. Por el color rojo intenso. La idea es equilibrar con un traje más serio. Para bajarle un poquito la esencia infantil o muy juvenil a las Mary Janes. Y es que con pantalones de vestir también se ven muy lindas las Mary Janes. Aquí les dejo algunas ideas que pueden servirles de inspiración. Comenten hermosas. ¿Qué les parecen las Mary Janes? ¿Las van a usar? ¿Les convenció alguna de estas ideas que les he propuesto? Yo considero que en la moda es muy válido experimentar. Incluso con algunas tendencias con las que no nos sentimos muy identificadas. Pero es que lo importante es tocar, sentir, probarnos. Y una vez que creamos outfits con nuevas ideas y salimos de nuestra zona de confort, podemos sorprendernos. A mí me pasó con las Mary Janes. Me han sorprendido. Y he ido de pensar que jamás las usaría a integrarlas. Estoy siendo más abierta con la moda a explorar. Pero eso sí, solamente aquello que me haga sentir bien y fabulosa en mi esencia y en mi estilo. Que es lo que quiero proyectarles a ustedes. No se trata de usar unos Mary Janes nada más porque se los digo yo o se los diga quien sea. Tendría que ser porque realmente les llaman la atención y es un calzado al que realmente le van a sacar jugo. No olviden suscribirse, mis amores, a este canal para que YouTube les avise cada semana que subo un nuevo video. Como siempre, les agradezco eternamente por estar aquí, por tomarse el tiempo de apoyar mis contenidos. Las quiero muchísimo con todo el corazón. Un beso. Gracias.